Con Claudia Galínguez, ella es la directora del Centro de Atención Temprana, que en los próximos días está cumpliendo 25 años, su boda de plata. ¿Cómo se está preparando el centro? Claudia, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nos estamos preparando con todo para este festejo que no se da todos los días. Bueno, quiero aclarar que son 25 años de vida independiente, por así decirlo, pero ya son 30 que funciona el servicio. Lo que pasa es que los primeros 5 años fueron dependientes de la Escuela 502, era un servicio agregado, y después empezó en el 87. Y después ya en el 92, ya nos independizamos, el 9 de julio, y ya empezamos primero, en un primer momento, en unos salones que nos prestaba el hospital, después se fue ampliando, y bueno, ya ahora tenemos un espacio un poco mayor. Siempre estuvimos acá en este mismo lugar, en el predio del hospital, pero dependemos de Dirección General de Cultura y Educación. O sea que sería como un establecimiento. Es un establecimiento educativo, gratuito, es un establecimiento del Estado, como cualquier escuela. ¿Cómo acceden los chicos aquí al centro? Bueno, acá los chicos, desde 0 a 3 años. Generalmente vienen por una derivación médica, por alguna dificultad, pero también como trabajamos en redes, otras instituciones con las que estamos trabajando, por ahí ven a algún chico con dificultad que no ha llegado, y lo orienta. Y si no, por presentación espontánea, porque los padres saben que ante cualquier situación que ven diferente en su hijo, vienen y consultan, piden un turno, y acá los evaluamos y vemos si realmente necesita un tratamiento, una atención de parte de nuestro servicio o no. ¿Y cuántos profesionales hay, docentes? Y acá está, bueno, director, secretario y nueve maestras especializadas en el desarrollo infantil. Además, contamos con una terapista ocupacional, fonaudióloga, asistente social y asistente educacional. Bueno, ¿y alumnos? ¿Muchos? Y ahora estamos aproximadamente en 100. Son bastantes. Sí, hemos llegado en épocas a muchos más, pero en este momento sí, estamos aproximadamente en 100. Bueno, ¿los padres entienden para qué está el centro de atención temprana? O sea, ¿para qué traen a su niño? ¿Cómo lo estimulan? En realidad sí, ya cuando vienen acá, si no tenían un conocimiento previo, enseguida se adaptan al sistema. Y ya no se está hablando de estimulación temprana, que era lo que se decía anteriormente, sino que estamos hablando de una atención temprana. Acá se trabaja con la familia, no se trabaja con el chico, sino que viene la familia y se le brindan todos los medios a la familia como para que pueda trabajar y vincularse bien con este niño para darle todas las mejores posibilidades para su desarrollo. ¿El horario de atención del centro? Es a la mañana de 8 a 12 y a la tarde de 13 a 17. Como cualquier servicio educativo. ¿Y los festijos comienzan él? El lunes a las 18 horas en el Teatro Colón. Así que están todos invitados. ¿Se puede adelantar algo? No, hay sorpresa. Bueno, o sea, la entrada es libre y gratuita. Ahí se hacen los festejos para las bodas de plata de este centro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, los esperamos, como ya dije, el lunes a las 18 en el Teatro Colón. Están todos bienvenidos. Además hay mucha gente que está vinculada con nosotros desde, como dije antes, desde los trabajos en redes, como de las familias que han pasado acá, que han traído otros hermanitos, ya vienen nietos. Así que sí, tenemos mucha gente querida. Bueno, éxito, así que todo salga muy bien. Bueno, muchísimas gracias.